Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados. Por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Mi nombre es Daniel Ruiz, vaya el abrazo solidario al pueblo colombiano, del buen vivir Costa Rica. Te nombro en nombre de todos, con tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad, tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro. Fuerza Colombia Para mis hermanos y hermanas colombianos, soy Ronulfo Morera Vargas, desde el Buen Vivir, el colectivo de Costa Rica, y esto fue escrito para ustedes. Madre patria, será puesto en el camino como una luz que muchos rechazarán, y a ti misma una espada te atravesará el alma. No me cobres, madre, madrugadas desveladas, no me cobres las arrugas enredadas en tu frente, ni lágrimas desgajadas de tu mirada. Quizás pobre y harapienta, y ultrajada y hasta hambrienta, pariste a la patria otros brazos combatientes. Enredadas entre callos, grandes y duras, mestizas y fecundas, tus manos derramaron y derraman corazones detonantes. Tu sangre cuaja, gota a gota, en Colombia, un nuevo brote de relevos. No me cobres. Fue tu vientre, fue tu carne, fue tu leche. Fue tu historia la que quiso. Un hijo que proteste, y que pueda amarte, y defenderte. Adelante, Colombia. Soy Edison Valverde Araya. Fuerza Colombia. Buen Vivir, Costa Rica. Quisiera ser tu raíz, Colombia. Tu abrazo, tu tallo, tu hoja, tu luz y tu sol. Tu primera y última línea, Colombia. Quisiera ser tu bandera, tu arcoiris, tu batalla y tu paz. Quisiera ser tu amarillo, tu azul, y tu rojo, Colombia. tus nevados y cantores, tus artistas callejeros, y tus flores, en cada hermano caído, en cada hermano resucitado, Colombia. Volveréis seremillones, Tupacatari. Por los muertos en la hoguera, libertad. ocraticstPN2. Por los muertos en la hoguera, Tupacatari. colloro. Paso de Fans Cavaliere. Hastachuvo, obviamente, hayذcza. ćEc Canada.